Está bien, sí, pero no quiero que lo sepan los demás Si no regreso, diles que morí por robarle a un viejo Bueno, aquí estamos Vamos a echar una rondita de TCT de médico A ver si mato a alguien con granada incendiaria Y... salvo mucho a mis compañeros Y bueno A ver qué tal se da esto Hostia, en serio Tanto Battleground sienta mal para la salud Aquí, herrte Hilfe Stumm soldat, gesichtet Erste Hilfe, greif zu, man Aquí anda el damer de la escopetilla El intrépido Retrasado Ya están arriba O sea que... Venga, vamos a morir Por el equipo Bueno, hemos cogido el tejado Les van a dar mucho por el culo Este 9-3 inicial promete que esto va a ser fácil A ver si tengo suerte y se meten en el puñetero pasillito ese Uy, me da la sensación de que me ha dado ahí un par de lagazos Pero bueno, esto es Waterfield Tengo menos puntería que un perro cojón A ver chicos, ¿tenemos controlado lo de arriba o no? Venga, va Bueno, ya era hora de matar a uno Oh, si están todos ahí Es una fiesta, mierda, y no tengo granada Venga, va Vamos a hacer ahí un salto olímpico A ver si tenemos suerte y les cogemos por el culito Y les vacunamos Contra... Bueno, hemos vacunado a un par de ellos Pero hay que seguir buscando voluntarios para la vacunación Joder, yo necesitaría... Una granadita Me han dejado temblando Mirad que tiene Joder, madre mía Lo de... que manco Espera, que quiero... Mi médico Ah, vale No Vale, yo lo que quiero es mi propia granada, chavales Porque quiero matar mucha gente con granada incendiaria Bueno, este se había quedado ahí atrapado Y me temo que no podíamos hacer nada por él Vamos, doctor Nos necesitan ¡Hijos de fruta! ¡Habéis matado al jefe de filas! ¡Esto no puede ser! ¡Cabrones de mierda! Y el hombre no contento con que no le mataran la primera vez que subió las escaleras Las subió una segunda Era retrasado, tan solo tenía suerte Nadie lo sabe ¡Hala! ¡Qué mal he jugado ahí! Pero mi compañero... ¡Oh! No, 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 no Venga, venga, que viene el médico a por mí Venga, que viene el médico Es hacia mí Venga, venga Venga, chiquitín Diez metros Me tienes cerca Cuatro metros Venga, tú puedes Eso es Venga, vamos allá A ver Vamos allá Aquí hay energía para todos Voy a coger el camino largo Hay alguien por allí, Ana Parece que están todos en la misma esquina Bueno Pues el equipo nuestro está currando mucho Currando de lo lindo Y estamos ganando con una diferencia muy holgada Aquí a los... A los mariquitas Venga Alguien Voluntario Algún voluntario Venga ya Venga, chavales ¿Qué pasa? Estoy por bajar Mira, aquí ya hay voluntarios ¿De dónde ha salido este? Por favor, compañero Tírame Necesito granadas Necesito granadas, amigo Amigo, yo necesitar granadas Por favor, amigo Vosotros necesitar vida Tener granada ya Venga, venga Voy a ver si Bien Nuestro querido amigo El sniper Joder 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 Yo querer matar a ahí, gente Yo ser mariquita de tejado Yo no ser mariquita de tejado Qué susto me has dado, cabrón Yo no verlo aquí ¿Qué está haciendo aquí la gente? Estarra aquí todo puto equipo Nosotros joder mucho Ahí esconderse Ahí esconderse Aquí, la primera elfe Estarra ahí escondido Lamer de escopeta Lamer de escopeta Está a morir Uy, tener amigo aquí débil Toma amigo Botiquín Amigo Botiquín A ver, tener arriba Estar arriba ellos Nosotros morir Debemos recuperar tejado Si nosotros querrer Mantener Mierda Mierda Este tío Un poco lamer Muy lamer Venga médico Tú revivir a mí Por favor, médicos Tú revivir Bien Primero matar enemigos Luego revivir Médicos Llevar metralleta Que te cagas Muy bien, médicos Impresionante, médicos Gran trabajo de equipo Uy, Lamer, Lamer Lamer, Lamer Lamer Uff ¿Qué hacer yo con este? Bien, bien, bien Amigo, bien No tener miedo, amigo Tú y yo Estar juntos Venga Ir a por él No, ir a por él Todavía no Yo, venir aquí A coger Munición ¿Dónde a ver Enemigos? Muy bien Muy bien, amigos Muy bien Muy bien ¿Dónde estar? Joder Yo querer Matar enemigos ¿Dónde estar, enemigos? Yo matar poco Matar poco No matar Solo matar Solo matar 11 enemigos Vaya puta mierda De matarse de enemigos Pero bueno Rusia siempre 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 Vuelve Ya matar Más enemigos Otro día ¿Qué? Yo intended no matar No 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 ¡Gracias!